Vamos a hacer una pequeña grabación, aquí vamos con el pinche buqui cabrón que ya está el güey, ya está aventándose su pinche cigarro de la madrugada, míralo, ahí está la muchacha, ahí trae sus mascotas, ahí perros chingados, guardianes, pinches perros cabrones, que son bravos los hijos de la chingada, estos cabrones llegan y están una pinche mordiendo una nalga y no te paras en un mes, la mera neta, y aquí estamos, mira, tomando un poco de video para llevárnoslo para allá, que huele cabrón, ey, a ver güey, ven para acá cabrón, ándale, es la gorda, es la gorda, la gorda, la gorda, la gorda flaca, come on gordita, ay pinche gordita, ven güey ya, mira, ya vino la pinche gorda, anda el flaco cabrón, flaco, nombre, le digo que tengo el número de Juan Campos si quieres hablarle Juan, oh, este sí, ahí anda mi compañero, mira, Steven Segal, todavía trabaja aquí el camarada, no, 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 lo vine a buscar y lo encontré, no, cuida mucho el amigo este, mira, qué bonito está el pinche zacate, por eso lo tenemos aquí, la comunidad votó para que lo siguieran dejando, aquí todos, aquí todos, aquí todos, todos los días, este, se prenden las, los sprinkles, para, este, a regar, y a las... ¡Gracias!